Con mucho entusiasmo llegaron los estudiantes del Centro Escolar Colonia en Naranjo a la estación del Cuerpo de Bomberos de Usulután. Ahí ellos pudieron conocer las instalaciones y el equipo que estos héroes utilizan para atender emergencias. Lo cual gustosamente les hemos recibido, les damos consejos prácticos que les van a servir en el desarrollo de su vida, cómo prevenir, qué no deben de hacer y de allí los premiamos con la oportunidad de ponerse el casco, ponerse el equipo, que puedan conocer, tocar, todo lo que nosotros utilizamos para desarrollar nuestro trabajo. Estos niños que cursan el tercer grado de educación básica prestaban atención a las anécdotas que contaban los bomberos de las diferentes situaciones que han vivido durante las emergencias, las cuales podrían despertar el interés en estos niños, que a futuro sirvan a los demás desde esta prestigiosa institución. Esta actividad va enfocada a fortalecer el trabajo y el estudio que los estudiantes están haciendo. Lo que pretendemos es que haya una buena vivencia. No es lo mismo que estén viendo en video, que vean en un libro el trabajo que hacen los bomberos, sino que tengan la experiencia viva de ver el trabajo que ellos hacen. La visita no solo les permitió conocer el trabajo que desarrollan los bomberos, sino que además vivieron la experiencia de cómo ellos se desempeñan. Y ya por último también les damos la oportunidad de hacer una demostración, que ellos puedan tirar agua, es bonito ver cómo ellos se divierten y que el chorro tiene un alcance hasta de 15 metros y ellos pueden apreciar y tocar todo lo que nosotros utilizamos. En lo que va del año, al menos cuatro centros educativos se han organizado visitas similares a esta, en la cual han colaborado además los agentes de la PNC a través de los programas de prevención de la violencia que ejecutan en las escuelas. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade. Voy a dejar un momento para que...